Hola, hola equipo, muy pero muy buenas noches, muy buenas noches, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, nuestros socios, nuestros invitados de toda América Latina, que en este momento se conectan para escuchar de este super poderoso proyecto que es Expert Moment, una compañía que llegó en el 2022 en buena hora para revolucionar lo que son los mercados financieros, lo que son los negocios digitales, así que, a ver, así que, por favor, antes de iniciar, yo quiero saludarlos a cada uno de ustedes, hasta donde más pueda, porque quiero ver la buena energía, quiero ver todas las ganas que ustedes tienen de realmente generar buenos y grandes ingresos con esta gran compañía, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, dice Luis, no se oye, por favor, coloquenme en un 7 si se oye, si me escuchan bien, coloquenme en un 7, si me escuchan un 7, 7, ah, me escuchan bien, perfectamente, muy bien, me ven bien, 7, 7, 7, 7, ahora envíenme un saludo, ¿desde dónde nos acompañan? ¿desde qué parte del mundo nos acompañan? Dicen, desde Ecuador, saludos desde Neiva, Colombia, México, Perú, Canadá, desde El Salvador, Bogotá, Colombia, México, Honduras, Lima, Perú, Ciudad Hidalgo, hola, Palma, Quito, Ecuador, Ecuador, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Guadalajara, Costa Rica, Ecuador, dicen, dicen los de Costa Rica, pura vida, pura vida es un dicho que tienen allá en Costa Rica, Chile, Cali, Colombia, 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 a Estados Unidos, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente, qué buena energía, qué buena energía, aquí realmente yo tengo un frío tremendo, pero un frío que me tiene activado, me tiene supremamente motivado, y lo que más me tiene motivado, yo les quiero decir a ustedes, a todos ustedes, lo que más me tiene contento, lo que más me tiene motivado, lo que más me tiene con esta energía, es precisamente de que ya estamos teniendo, ya estamos empezando a generar resultados, con nuestra compañía Expermoment, ya estamos generando resultados, ya estamos generando ganancias, así que tenemos mucho que celebrar, es el comienzo de algo muy, pero muy grande, es el comienzo de un super proyecto que realmente ha llegado a revolucionar, lo que son los negocios digitales, los negocios digitales, así que dice, Jime, no lo escucho, colóquenme en un 7 nuevamente, si me están escuchando bien, no sé, no sé, 7, ahí me están escuchando bien, Javier dice que sí me escucha bien, Roberto me dice que me escucha bien, Miguel, no, mira, las personas que no me escuchan bien, yo creo que ya es problema de su audio, por favor, revisen, porque aquí la mayoría de personas dicen que sí me están escuchando bien, sí me están viendo bien, así que todos muy atentos, todos muy conectados, primeramente, darles una bienvenida a ustedes, nuestros socios, que ya están activos en Expermoment, pero lo más importante, le quiero dar una súper bienvenida a ustedes, nuestros invitados, las personas que por primera vez se conectan a este espacio, a escuchar de esta gran compañía que es Expermoment, yo quiero darle paso, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial, el día de hoy, tenemos un invitado muy especial, que es la persona encargada, que nos va a compartir, de esta gran oportunidad, que es Expermoment, cómo funciona Expermoment, que es esta compañía, cuál es esta gran revolución de la que tanto están hablando, de la que en un Zoom se conectan 500, 700, hasta 1,000 personas, y que hasta ahora estamos en pre lanzamiento, ni siquiera se ha hecho el lanzamiento de esta compañía, y ya realmente vamos ya por los 30,000, creo que ya pasaron los 30,000 registros, en esta súper mega compañía, en apenas 18 días, en apenas 18 días, más de 30,000 personas registradas, esto es algo increíble, un proyecto, que hasta ahora, está arrancando, bien, y que ya tiene, realmente, una gran comunidad, a nivel internacional, yo quiero dejarlos, yo quiero dejarlos, con una persona, que es una persona que tiene, mucha experiencia, en los mercados financieros, ha consolidado, equipos, muy importantes, a nivel internacional, es una persona, que también tiene, gran experiencia, en lo que son, los temas financieros, como tanto en criptomonedas, como en forex, y todo lo relacionado, que tiene que ver, con el trading, y quien más, que nuestro amigo, Luis Arango, de Ecuador, Luis Arango, que por supuesto, ya está aquí, con nosotros, que tiene, toda la energía del mundo, tiene, todo el conocimiento, que en este momento, está haciendo, un trabajo, espectacular, es uno de los principales, líderes, de la compañía, Expermoment, en este momento, ya tiene, un equipo, consolidado, a nivel mundial, y, eh, quien más que él, para compartirnos, esta gran oportunidad, a todos ustedes, nuestros invitados, que por primera vez, nos acompañan, en este gran espacio, Luis, eh, buenas noches, ¿cómo estás? Ya te doy paso, para que, por favor, nos compartas, nos compartas esta gran, y poderosa oportunidad, a todas estas personas nuevas. Buenas noches, Luis, te dejo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, estimado Mauricio, qué gustazo, qué gustazo, poder, este, saludarte, a través de este medio, en contados días, nos estaremos viendo, y estrechando la mano, en persona, nuevamente, y pues, qué grato que sea, en, en una de las playas del mundo, como siempre, lo mencionamos todos, y cada uno de los que hacemos, este tipo de negocios, ¿no? Siempre anhelamos, con viajar, siempre anhelamos, con conocer, conocer lugares paradisíacos, siempre hablamos de, de, de ir a la excelencia, ¿no? Y pues, vaya que, lo que te da la excelencia, realmente es, el poder, eh, realmente, atreverte a más, el poder atreverte a salir de tu zona de confort, que ahí es donde, recién el ser humano, como tal, empieza a entender el sentido de muchas cosas, ¿no? Y pues, vaya, vaya para ti, estimado Mauricio, un fuerte apretón de manos a la distancia, por favor, me confirman con un 777, las personas que me escuchan perfectamente, por favor, en el chat, perfecto, 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 todos con un 777, y vamos a ponerle un 5555, Mauricio, por esta loable presentación de introducción, un 555 para ti, Mauricio, ahí está, mira, este público, que realmente lo que hace hoy por hoy es esperar, esperar pacientemente, que es lo que ha venido haciendo, realmente la empresa, las personas que quieren saber realmente, que es Expermoment, Mauricio. Así que, el día de hoy, vamos a hacerlo de una manera bastante, como siempre lo digo, bastante puntual, lo referente al proyecto de Expermoment. Si bien es cierto, muchas personas hoy se preguntan, Luis, ¿pero qué es lo que está pasando, que realmente está conmocionando, a gran parte, de los que hacemos, Network Marketing? ¿Qué es lo que está pasando, yo creo que hay algo, que está impactando, que está haciendo un subido supremamente fuerte, en las personas, que tienen un mínimo, un medio, o un alto nivel, de conocimiento, en cuanto a Network Marketing? Pues bien, déjenme compartirles, a todas estas 385 personas, 388 y subiendo, 390 y subiendo, lo que realmente está pasando, tras bambalinas, en Expermoment. Pues bien, Expermoment, como tal, se creó con el objetivo primordial, realmente con el objetivo primordial, de que todos y cada uno de nosotros, tengamos el control total, de nuestro dinero. Y no solo en ciertas ocasiones, sino que en todo momento, seamos solo nosotros, los que tengamos, el control total, de nuestros fondos, como tal. Pues bien, dando inicio a todo esto, queridos amigos, queridas amigas, querido equipo, querida audiencia, ya vamos a llegar, a las 400 prácticamente, y vamos a seguir subiendo, esto es así, ¿no? Pues bien, como les decía en el chat, también a las personas, que me preguntaban, cuál es el tiempo de todo esto, vamos a tratar de hacer todo esto puntual, y que dure de 30 a 45 minutos, porque esto es lo que es realmente, una presentación de negocios, ¿no? Si bien es cierto, siempre hablamos, o siempre se escucha, realmente en la industria, de que pon tu dinero a trabajar, en piloto automático. Esa es la gran, la gran, la gran frase, que se escucha, ya sea por radio, ya sea por televisión, ya sea de boca a boca, siempre escuchamos esta frase, pon tu dinero a trabajar, en piloto automático, pero ya hemos escuchado, esa frase hace varios años atrás, ¿no? Ya hemos escuchado, esa frase hace varios años atrás, donde nos dicen, oye Luis, acá tenemos un servicio, de auto trading, donde la empresa, hace, trading en automático, y a ti te muestran, en tu back office, el resultado, o el pasivo diario, como normalmente le llaman, pues bien, estamos saliendo, de esa, de esa, de esa, digámoslo, de esa antigua creencia, que hoy por hoy, todavía se pregona, de que pon el dinero a trabajar, en esta plataforma, y te entregamos un pasivo, no, acá estamos hablando, de algo total, total, totalmente diferente, porque, estamos hablando, de que, ponemos a trabajar, nuestro dinero, de forma automática, pero teniendo, el control total, en todo momento, de nuestro dinero, ahora, tú me dirás, Luis, pero de qué forma, podemos hacer eso, o en dónde, podemos hacer eso, si bien es cierto, hoy por hoy, hablamos de, de, de todo lo referente, de todo lo referente, a que existe, hoy por hoy, varias formas, de negocios, no, varias, varias formas, de negocios, entre ellas, destaca, la banca tradicional, la banca tradicional, si bien es cierto, siempre ha existido, y siempre existirá, y lo que ofrece, la banca tradicional, es, los típicos porcentajes, por las pólizas, a plazo fijo, ejemplo, uno de sus servicios, no, que ofrece, un porcentaje, anual, sobre, el dinero, que la persona, prácticamente, deposita, y como un póliz, a plazo fijo, normalmente, tiende a ser, del 3%, del 4%, del 5%, dependiendo del país, realmente, la banca tradicional, aplica directamente, a este servicio, no, pero también, lo que no te dicen, es, la, 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 la inflación, que cada uno de los países, realmente, ostenta, ante este tipo, de particular, como tal, ahora bien, el, la segunda opción, donde podríamos, nosotros, en este caso, aplicar a un tema de negocio, es en el negocio tradicional, llamemos una, un, una tienda de abarrotes, una heladería, un restaurante, que no es malo, pero realmente, una recuperación, de capitales, o de inversión, a largo plazo, realmente, una tercera opción, es lo que normalmente, hablábamos hace un momento, no, referente a las empresas, de inversión, donde te dicen, mira Juan, mira Pedro, mira Mauricio, mira Luis, pone a trabajar tu dinero acá, y nosotros, te entregamos un pasivo diario, durante cierto tiempo, pero hay veces, que no llegamos, por lo menos, al término final, ni mucho menos, a recuperar nuestra inversión, y las empresas, que hacen, de un día para otro, no están, y es ahí, donde realmente, recapitulando, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos pasado, ya sea, en experiencia propia, o experiencia ajena, realmente, es que se crea, o se gesta, Expermoment, ¿por qué? porque realmente, lo que pretende hacer, Expermoment, es justamente, darle ese control, total, a la persona, sobre su dinero, ahora, ¿de qué forma, lo podríamos hacer? o ¿de qué forma, se lo hace? ¿no? pues aquí es donde entra, justamente, esa autonomía, que puede tener, el usuario, como tal, estamos hablando, de que el usuario, puede aplicar, a una cuenta, en este caso, puede aperturar, una cuenta, en cualquiera de los brokers, en este caso, en el broker, de su confianza, y pues con esto, realmente, puede aplicar, al sistema, de copy trading, que tiene, en este caso, Expermoment, ahora, ¿de qué forma, es que se hace, este tipo de, de servicio, como tal, o cómo podríamos aplicar, a este servicio? Si bien es cierto, la estrategia, que tiene, en este caso, Expermoment, es realmente, de poder, hacer lo siguiente, el proceso, es el siguiente, si bien es cierto, la estrategia, es 100% ganadora, hablamos de un proceso, que interviene, broker, Expermoment, y dentro de Expermoment, el equipo de Master Traders, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo opera, cómo se fusiona, todo esto, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de, de que la cuenta del broker, se conecta, a través de un servicio, que ofrece Expermoment, si bien es cierto, hoy por hoy, estamos dando, la posibilidad, de que el usuario, la persona, pueda probar, los servicios de Expermoment, de una forma gratuita, y si el servicio, no, si los resultados, en este caso, que adquiere, o que obtiene la persona, en una semana, no le, no le atraen, pues, puede dar un paso al costado, y no ha pasado, absolutamente nada, y el dinero, que lo tiene, en su cuenta de broker, pues, lo puede retirar, sin ningún problema, ahora bien, ¿qué pasaría, si en el caso, es de que a Mauricio, le interesan, los resultados, que está teniendo, a través del copy trading, que ofrece el equipo, de Master Traders, de Expermoment, en este caso, aplicaría lo siguiente, ¿sí? Aquí es donde vamos, realmente, a hablar de resultados, ¿no? Eso es lo que estamos, justamente, hablando hoy por hoy, realmente, lo que ofrece Expermoment, a través de su equipo, de Master Traders, es la posibilidad, de trabajar su dinero, de forma automática, ¿de qué forma? Pues bien, conectamos nuestra cuenta, con el broker, con la estrategia maestra, en este caso, del software, de la empresa, de Expermoment, y, pues, ahí empieza a trabajar, en automático, pero en ningún momento, en ningún momento, el usuario, realmente, podría, en este caso, tener, verse afectado, por el tema, de tal vez, algún desfase financiero, en su propia cuenta, porque estamos hablando, de que, es la persona, es el usuario, quien elige el broker, para poder trabajar, en este caso. Ahora bien, los resultados, que realmente, está dejando la empresa, como tal, las preguntas, vamos a atenderlas, al último, caballeros y amigos, y amigas, por favor. En este caso, los resultados, que realmente ofrece, el equipo de Master Trader, es de una tasa variable, de un 1, a un 5%, en este caso, en esta presentación, en esta ilustración, se habla de, de un porcentaje variado, de un 2, a un 5%, al día, de lunes a viernes, fines de semana, no se trabaja, solo es de lunes a viernes. Ahora bien, este tipo de porcentaje, como lo dice la ilustración, aquí en este caso, sobre la efectividad, del equipo de operaciones, no se debe considerar, como una garantía, ni una promesa de ganancia, porque eso es lo que es, o sea, prácticamente, es una ilustración, un ejemplo ilustrativo, de lo que podría darse, en el escenario, que normalmente estamos, incursionando. Ahora bien, aprovechamos esta lámina, para poderles decir, a todas y a todos ustedes, que realmente, si se, si se adhieren, a este tipo de negocios, que lo hagan, con la responsabilidad, del caso. ¿Por qué, con la responsabilidad, del caso? Porque si bien es cierto, ustedes saben que, ningún tipo de negocio, realmente, 100% seguro. Ninguno, ni los tradicionales, ni la banca, ni los negocios, prácticamente, temporales, como normalmente le llaman, a las demás plataformas. Ahora, todo el escenario, de la bolsa, del mercado bursátil, es justamente, de atención prioritaria. Por ende, es que se hace referencia, a que, no pongamos en riesgo, la situación, ya sea personal, ya sea familiar, o ya sea social. Porque realmente, cuando hablamos, de este tipo de negocios, de este tipo de nichos, de negocios, pues realmente, apelamos, a que el usuario, realmente, con criterio, con mucha objetividad, realmente, pueda aplicar, ese tipo de negocios. Pero, no, no sugiriéndole, que venda su carro, no sugiriéndole, que venda su casa, no sugiriéndole, que venda su moto, no sugiriéndole, que saque un préstamo, para que invierta acá. No, si tiene un capital, que pudiera, en este caso, invertirlo, y no necesitarlo, por un tiempo, pues pudiera incursionar, en este tipo de negocios. Esa es la observación, que normalmente, siempre, siempre la, la mocionamos, en este tipo de presentación, ilustración. Ahora bien, ¿cómo es que realmente, se puede comenzar, dentro de todo, este proceso de negocios? ¿No? Pues como les decía, hace un momento, primero, primero, nosotros normalmente, lo que decidimos, en este caso, es, o probamos, o no probamos, si no probamos, no pasa nada, y si probamos, tampoco pasa nada, porque si no me gustan, los servicios, los resultados, en este caso, pues doy un paso al costado, y no he perdido, absolutamente nada. Ahora, ¿cómo es el proceso, de vinculación? El proceso, de vinculación, pues realmente es, nos registramos, o nos damos de alta, con el link, de enlace, de referencia, en este caso, de la persona, que nos haya comentado, este modelo de negocio, nos damos de alta, nos registramos, y en este caso, lo que hacemos, nada más, para poder, para poder, usar los servicios, de Expermoment, es que adquirimos, la licencia, free, o gratuita, que ofrece, Expermoment, a todas las personas, a cualquier persona, le ofrece, esa posibilidad, de, obtener una licencia, gratuita, sin ningún problema, y esa licencia, gratuita, de aquí, hasta finales, de este mes, pues, no tiene, en este caso, límite máximo, de inversión, solo por esta, por estas dos semanas, hasta que se haga el lanzamiento, ojo con eso, no estamos todavía, oficialmente, en el mercado, y pese a que no estamos, en el mercado, oficialmente, ya abordeamos, las 20 mil, las 20 mil activaciones, valga la redundancia, activas, no inactivas, activas, dentro de la comunidad, de Expert Moment, en tres semanas, se ha logrado ya, una, un ingreso activo, de usuarios, de aproximadamente, 20 mil cuentas activas, ya al día de hoy, exactamente, como les decía, nosotros lo que hacemos, nos damos de alta, nos registramos, en, en Expert Moment, adquirimos la licencia, gratuita, o en su defecto, si ya conocemos, de los servicios, que ofrece Expert Moment, podemos comprar una licencia, ¿sí? Y en este caso, lo que hacemos, nada más es, conectar, el software de Expert Moment, con nuestra cuenta, en el broker, ya previamente abierta, también. Ahora, como les decía, hace un momento, si bien es cierto, la, la, la posibilidad, es, es bastante amplia, ¿no? La posibilidad, de formar parte de Expert Moment, es bastante, bastante amplia, pero, aquí vamos a algo, mucho más, mucho más, 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 más puntual, ¿no? Y es de que la, la, la empresa como tal, Expert Moment, les ofrece la posibilidad, a todas las personas, de irnos por una licencia, gratuita, lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa si la persona, ya, ya, ya ha visto, ya ha probado, ya le han contado, de los servicios, y sabe de trading, pues, puede adquirir, cualquiera de estas licencias, ya sea la licencia, de 50 dólares, hasta una licencia, de 12,800 dólares. Aclaro, este es el, este es el valor que nosotros pagamos por única vez, ojo, y no es que estamos invirtiendo, estamos adquiriendo un servicio prácticamente que me va a permitir enlazarme a una estrategia de copy trading del equipo de Master Traders, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué hay diferentes tipos de, o sea, diferentes valores de licencias? ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada una de estas licencias, tiene un techo máximo, de poder invertir, en, dentro del sistema de copy trade, es decir, vuelvo, vuelvo y repito, se crearon diferentes tipos de licencias, porque existe un techo máximo, para poder invertir, sabemos muy bien que la psicología del ser, la psicología del ser humano, es muy, 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 muy variable, muy volátil, y sobre todo muy, muy engañosa, ¿no? Ya que, si bien es cierto, nosotros podemos decir, vamos a empezar con la de 50 dólares, que me permite invertir, hasta 250 dólares, pero ¿qué pasa si esta semana, yo saqué el 20% ejemplo de ganancia, estamos hablando de 50 dólares de ganancia, en una semana, sobre una pequeña inversión, pero ¿qué pasa con el cerebro, que te empieza a hacer números, de manera así, rapidísima? Ahí es donde dice, ah no, pues que yo tengo la posibilidad, de invertir hasta mil dólares, entonces ¿cuál es la licencia que me conviene? Pues bueno, vamos por la licencia de 100 dólares, que ese es el techo máximo, de inversión, es hasta mil, ah no, pero esta semana saqué un 30% de ganancia, sobre mil dólares son 300 dólares, y ahí es donde empieza la persona, el ser humano como tal, a hacer números, ¿no? Hacer números, hacer números, y ahí es justamente por esa particularidad, es que se crearon diferentes tipos de licencias, pero eso para, hablándolo, o separando al tema del inversor, porque también hablamos de la persona como yo, como Mauricio, como Emanuel, como Raimundo, o sea, como todas las personas que hacemos redes, como que hacemos equipos, pues realmente hay un plan de negocios como tal, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito más de las licencias como tal, ¿sí? Si bien es cierto, el valor de cada licencia, es indeterminada, o sea, prácticamente no, no se va a pagar nada más que 25 dólares anuales, si desea la persona continuar o no, pero aquí viene algo que realmente muchas personas dirán, ajá, tú me estás cobrando una licencia, perfecto, Experman me está cobrando una licencia, pero ¿qué ganan los traders? ¿Qué gana, o sea, ¿qué gana la comunidad? ¿Qué gana? ¿Cómo se distribuye todo eso? Perfecto, aquí vamos a eso. Si bien es cierto, una licencia de 100 dólares le permite a la persona invertir hasta 1000 dólares, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las tres primeras licencias, con los tres primeros paquetes de software como tal? El paquete gratuito, el paquete de 50 y el de 100, me estipulan que yo puedo invertir diferentes montos, pero también me tipifican que yo voy a, me van a hacer un descuento, en este caso, inclusive no es ni descuento, sino que la persona, si desea seguir usando los servicios, cada semana se le va a pasar el voucher para que de manera, digámoslo, de manera voluntaria, llamémoslo así, la persona haga el pago a la empresa para que en este caso la empresa pueda hacer la respectiva distribución en la organización, ¿sí? Ahora, pero ustedes me dirán, ¿pero de qué estás hablando, Luis? Aquí vamos a esto, más explicado todavía. Las tres primeras licencias habla en la parte de debajo que el 50% tarifa de ganancia. ¿A qué se refiere con esto en los tres primeros paquetes? En este caso, los tres primeros paquetes hacen referencia al profit o a la ganancia que el grupo de master traders genera en la semana que el grupo de master traders genera en la semana. Yo tengo que enviárselos a expert moment para que los pueda distribuir en este caso en la organización a 10 niveles, ¿sí? Ahora, ¿por qué se crearon varios tipos de licencias? Por dos razones realmente. Y la primera razón como les decía es el techo máximo que la persona puede invertir y la otra razón importantísima es la de el porcentaje que yo debo enviarle a expert moment para poder en este caso más que todo se distribuye en la organización. Imagínense ustedes la licencia de 200 y de 400 me permiten invertir un techo máximo, claro que sí, pero ya no me debitan el 50%. En este caso ya no tengo que mandarle a la empresa el 50% de mis ganancias, sino que va a ser menor el porcentaje, va a ser del 40%, ya no va a ser el 50%. Es decir, si yo le enviaba esta semana 100, perdón, 50, esta semana le voy a mandar que viene, le voy a mandar 40, 10 dólares menos. Y esos hacen la diferencia. ¿Sí? Continuando con la siguiente lámina, pues aquí hablamos de la licencia de 800 y de 1,600 le permite invertir hasta la de 800 hasta 8,000, la de 1,600 hasta 16,000. Con la diferencia que yo tengo que en este caso el débito que tengo que se tiene que hacer ya no es ni de 50, ni de 40, es de 30 exactamente. Entonces ya jugamos, en este caso ya no sería ni 50 ni 60, sería prácticamente 70 dólares de los 100 dólares ganados que se quedarían conmigo. Y los otros 30 yo envío a Expert Moment para que los distribuya en su organización. Y así con las demás prácticamente licencias como tal. Ahora bien, cuando hablamos de hasta esta diapositiva, hasta esta lámina, tenemos realmente claro el panorama. Realmente tenemos claro el panorama para la persona que es un inversor, para la persona que es una inversionista o inversionista. ¿Sí? Realmente. Ahora, ahí viene, aquí viene justamente cuando hablamos de un plan de negocios o plan de referidos, como normalmente le llamamos en el Network Marketing. Y aquí es donde justamente aplica, como quien dice, la magia para las personas que nos gusta construir equipos o tenemos equipos, que les gusta este tipo de negocios. Si bien es cierto, el 25% de las, de cada licencia que nosotros vendemos, el 25% se distribuye en 10 niveles prácticamente. En 10 niveles. Es decir, vendemos una licencia de 100 dólares, a mí me van a dar el 2.5% realmente dependiendo la licencia. ¿Sí? A 10 niveles de profundidad. Se reparte el 25% a 10 niveles de forma equitativa. Ahora bien, aquí realmente es donde nosotros los Networkers como tal nos centramos, se nos destapa la tapa de los sesos, como siempre lo digo, y sobre todo la pupila de los ojos como que se dilata y empieza a haber, a haber más y más y más y más números. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hace un momento les hablé de el porcentaje que, de la ganancia que nosotros, que en este caso nos hace ganar el equipo de operaciones, debemos enviar a la empresa cierto porcentaje, sea el 50%, sea el 40, sea el 30, sea el 25 o sea el 20. Ese 100% del porcentaje que se envía a la empresa se distribuye, el 100% se distribuye aquí en la organización como tal. Se distribuye aquí en la organización como tal a 10 niveles. Y ahí también aplica el tema de los líderes como tal, las personas que normalmente hacemos equipos, el tipo de licencia que tengamos para subir de rango, para cobrar hasta ciertos niveles. Es justamente ahí, no son candados, pero sí son herramientas que nos permiten, en este caso, realmente controlar que la empresa como tal, realmente ofrezca un producto real, un producto sostenible, porque estamos hablando de que la empresa no te va a quitar a ti de tu capital para poder pagar a la organización. No. La empresa lo que está haciendo es de la ganancia que se genere en la semana, semana tras semana, se distribuye ese porcentaje que se le envía a la empresa, se distribuye en 10 niveles. Los 5 primeros niveles, el 16% en cada nivel y el sexto al décimo nivel se paga el 4% en cada nivel. Es decir, si ustedes hacen una sumatoria, 16 por 5 nos da el 80%, 5 por 4 son 20, 20 más 80 son 100. El 100% de ese porcentaje de ganancia que realmente la persona envía a la empresa se distribuye acá. Nada se queda con la empresa. Absolutamente nada. Y ahí es donde la gente empieza a hacer números, empieza a hacer números, empieza a hacer números. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que en sus 5 primeros niveles agarren, tengo un equipo de 5 primeros niveles y esos 5 primeros niveles agarraron en la semana, se me ocurre, su organización en la semana generó un profit de 20 mil dólares. Ejemplo, en sus 5 primeros niveles, de esos 20 mil dólares, 10 mil se quedan con la, ejemplo, 10 mil se quedan con la persona y los otros 10 mil se dividen en la organización. Son 8 mil dólares para la persona que está prácticamente arriba. Quienes sabemos de construcción de equipos, pues sabemos realmente que este tipo de opción no es descabellar, no es inalcanzable. Y pues realmente quienes hacemos ya estructuras, sabemos cómo realmente poder lograr. Y hablar de un 16% en sus primeros 5 niveles es hablar ya de un 80%, realmente que es la mayoría del profit que realmente se genera como tal. Aquí es otro ejemplo muy parecido al anterior y aquí es otro ejemplo muy parecido al anterior también semanalmente, algo modesto. Hablamos de una red de 3x3 en ciertos niveles con una inversión de 200 dólares con un rendimiento del 2% al día que el día de ayer prácticamente el día de hoy sacamos el 4.2% el día de mañana vamos a ver cómo terminamos el día pero normalmente hacemos una media con un 2%, imagínense ese porcentaje. Ahora, si hablamos ya de porcentajes mucho mayores, pues realmente el resultado puede ser bastante, bastante astronómico como tal. Queridos amigos, queridas amigas, realmente como nota importante como lo dice esta ilustración también, las cifras que acabamos de mostrar en nuestra presentación son de carácter ilustrativo y no pueden ser consideradas como una garantía de ganancia. Aquí Expert Moment y la persona a quien le habla, un líder más del proyecto, realmente hacemos mención a que Expert Moment se creó con la particularidad, realmente con la particularidad de poder ofrecer un producto totalmente diferente, disruptivo a lo que hoy por hoy existe en el mercado. Porque cuando hablamos de que exista un modelo de negocio donde la persona tenga el control total, ojo con esto, con el control total de sus fondos, pues realmente estamos hablando de un proyecto como Expert Moment. Porque lo único que le dice Expert Moment es, aperture su cuenta en el broker, aperture su cuenta en el broker y luego de eso adquiera la licencia que usted estime pertinente de acuerdo a su capacidad y luego usted mismo conecta el software de Copy Trading, nada más, con el broker de su preferencia. inclusive hablamos de hablamos de que hasta la empresa puede verse afectada, claro está, si la persona no envía el pago para la para la organización. Pero ¿qué pasa si nosotros en este caso esta semana tenemos un 20% de ganancia? Ejemplo, tenemos un 20% de ganancia. Yo no creo que vayamos a ser tan ilusos en este caso de dejar esta posibilidad por decir ah no, es que yo no quiero pagar a la empresa el 50%, me quedo con los 100 dólares completos, ejemplos. Que puede pasar, pero ¿qué pasa si el día domingo nada más, el día domingo la cuenta de esa persona se desconecta? Sencillo, eso es lo que hace realmente el software que el software de Expert Moment como tal. Si la persona no envía el pago que el día viernes en lapso de la tarde se hace el corte respectivo y se le genera un voucher de pago a la persona para poder en este caso remitir a las arcas de Expert Moment el valor que realmente haya generado su cuenta de trading. Entonces, por ahí es que empieza realmente la situación queridos amigos y queridas amigas. Vamos a pausar ya la grabación estimado Mauricio y vamos a atender las preguntas vamos a atender las preguntas que no sé si tal vez me ayudaste a responder este Mauricio o no se atendió nada para poder responderlas yo primeramente. Sí, algunas preguntas que ya me hicieron y ya las respondí, sin embargo, demos paso a algunas preguntas para que todos las escuchen y porque son muchas personas que tienen muchas inquietudes, así que ¿quién desea preguntar? Pero con la bueno aquí Ecuador Vamos con déjame pasarle la palabra a don Víctor que tiene la cámara encendida luego vamos con Ecuador Bonifacio y así con las personas que tengan la cámara encendida se les dará el micrófono por favor. Estimado Víctor ¿cómo está? Buenas noches Bienvenido. Con gusto hermanito excelente, excelente tu presentación directo al grano súper claro y gracias Mauricio también por la apertura también te saludo desde acá desde Quito a toda la sala pues realmente veo un proyecto impresionante súper súper práctico para los que ya estamos más o menos en el mundo cripto y todo esto y es una oportunidad única para los que están recién nada más unas dos preguntitas este mi estimado líder me gustaría saber el aspecto de los brokers con qué brokers más o menos tú nos recomiendas que trabajemos para movernos en el mundo cripto porque sé que algunos brokers no te dan esa opción hablábamos de primera mano de Binary por ejemplo que te daba esa opción pero no sé si Binary vamos a seguir hay cómo trabajar con Binary o cuáles son las que tú nos recomiendas o con cuáles son las más potentes digamos para trabajar aquí ya para hacer equipo y porque eso nada más estamos esperando mi equipo y nada del resto pues ya creo que está todo claro es muy importante posicionarse con las licencias que son indefinidas así es que está espectacular eso mi estimado con todo gusto estimado Víctor en este caso te respondo rápida rápida rápidamente en el tema de los brokers como tal si bien es cierto en la presentación y siempre se nos se nos se nos faculta a todo el equipo de liderazgo a que no seamos nosotros quienes elijamos el broker o sugiramos el broker estimado Víctor sino que sea la persona quien elija el broker como tal de más confianza para poder trabajar que de igual se puede conectar ahorita precisamente eqoption todavía no tiene todavía eqoption no le presta a expert moment la parametrización necesaria para poder conectar las cuentas lo mismo lo mismo se me se me informó al final de la tarde del día de hoy que está teniendo ciertas intermitencias binary entonces intermitencias en varias cosas no solo en el tema de aplicación de operativas el tema de cobro de fees también que se está cobrando en tema de comisiones por spread todo ese tipo de cosas hacen que el porcentaje sea menor y termine siendo menor en el caso para el usuario ¿sí? entonces ahora solo están trabajando con el tema de forex solo están trabajando el tema de forex entonces es muy importante anotar ese punto ¿no? y cuál broker con el cual estamos trabajando nosotros precisamente se está hablando con otros brokers más que garanticen esa posibilidad perdón esa posibilidad de trabajar con las dos alas que normalmente se trabaja que son criptos y dólares eso es lo que normalmente estamos sobre todo en el caso de aquí de Ecuador y el territorio Latam sobre todo de México para acá estamos hablando de que hay dos brokers precisamente ahorita hay el broker que lo más seguro que esta semana mismo se nos informe ya hay un nuevo broker que se está ajustando a la operativa del equipo de Master Traders y pues también muy efectivo al momento de depósitos y retiros y todo eso ¿no? pero ahora mismo estimado Víctor estamos trabajando con EGNES XNESS exactamente el broker de EGNES quien nos está prestando la posibilidad de no generar comisiones por tanto por spread o sea nada de eso o sea los retiros son muy rápidos perdón los retiros y depósitos son muy rápidos y las las validaciones también solo que han existido ciertas complicaciones al momento de cruce de información Víctor ¿no? al momento de que tú te registras en EGNES la persona registra una dirección y sube un documento con otra dirección entonces tú sabes que esas cositas tienen que tienen que cuadrar para que puedan darse como tal eso más que todo estimado estimado Víctor con todo gusto más bien chévere chévere entonces es como un calle seca hay que hacerlo bien sí justamente estamos viendo la posibilidad Víctor y queridos amigos y queridas amigas en sala estamos viendo la posibilidad que exista para no para no adquirir un VPS que se haga todo desde el tema del celular sin VPS sino que nos conectemos a un eShowshare que es un tema de conexión directamente para nuestro MetaTrader 4 conectamos solo la cuenta y no tenemos que estar adquiriendo un VPS que eso es lo que nos está generando cierto retraso en todo el avance de todo lo que estamos haciendo pero realmente yo espero que para mañana máximo pasado se nos diga sobre el nuevo broker que podría entrar también como opción ojo con eso como opción más no como sugerencia pero realmente la persona puede operar estimado Víctor en cualquier broker sin ningún problema pero debería considerar el tema de los fees de los cobros que normalmente hacen los brokers porque lo que te va lo que les va a pasar a Expermoment la factura es decir Víctor tú ganaste esta semana 100 dólares X porcentaje ¿sí? entonces sobre tu cuenta que es de tanto usted me paga tanto ah no es que yo estoy en el broker tal y ese broker tal me cobra tanto 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 lo siento mucho pero el porcentaje es tanto usted entiéndase con el broker que usted dirigió eso es lo que normalmente le va a decir este Expermoment ¿sí? muy importante considerar eso Víctor ok y termino con esto nada más este entonces estaríamos trabajando también con MT5 o solamente 4 no MT4 MT4 ya y se puede tener al mismo tiempo como algún momento indicaban de que se puede tener uno en dos brokers eso no hay problema no hay ningún problema ya perfecto ¿trabaja también con cripto? sí justamente eso les iba a decir eso es lo que te estaba diciendo hace un momento Víctor la opción que estamos buscando es criptos y dólares y en el caso de Colombia y en el caso de cada uno de los países su moneda local ¿sí? pero aquí en Ecuador funciona muy bien con tarjeta de débito crédito ENES y con el tema de Bitcoin también ya tenemos la opción ojo con esto Mauricio no sé si ya revisaste pero ya tenemos la opción de pagar las licencias con USDT ya tenemos la opción y sobre la red de Tron ¿sí? buenazo tremendo excelente no lo sabía no te la sabías Mauricio no la sabía no la sabía y es una gran noticia es una super noticia todas las personas todas las personas pueden ya realmente eso hace un rato que estábamos en Zoom con todo el equipo de Códigos Master efectivamente estábamos hablando de ese tema y me dieron la primicia y pues nada ya la solté pase lo que tenga que pasar hermano y desde cuándo si yo recién hice la activación de una licencia pero con Coinbase en BTC ¿cuándo se abre? no no ya está ya está la persona ingresa a su back office ingresa a su back office al momento de escoger la licencia da a pagar con USDT y ya está buenazo super a través de la red de Tron chévere gracias gracias felicitaciones por la presentación chévere hermano gracias con todo gusto estimado Víctor vamos con el señor Ecuador Bonifacio ¿cómo está Ecuador Bonifacio? buenas noches activa su micro por favor buenas noches la pregunta mía es para las personas que tenemos poco conocimiento en el mundo de criptomonedas ¿será que algunas veces nos van a dar un tutorial como para podernos inscribir o inscribir a los vecinos a las personas que desean inscribirse? Bonifacio si efectivamente normalmente estamos haciendo esto con Mauricio con Danilo Neira con Emanuel Hernández o sea con Raimundo Guerrero estamos haciendo tutoriales y estamos compartiéndolos con nuestros equipos en este caso estimado Bonifacio si sería si sería oportuno que se comunique con la persona con su upline con su líder para que le pueda compartir la información que está circulando en todos los grupos de Expert Moment que tenemos y pues si se están haciendo en este caso estimado Bonifacio los tutoriales que usted menciona y si si una equi persona se inscribe con la licencia gratis ¿qué qué es lo que gana cada semana cada qué tiempo? Verá este Bonifacio en este caso estamos hablando de que lo que gana con la licencia gratuita solo es un primer nivel y pues realmente lo que le genere el porcentaje que pone a operar mínimo 100 dólares de inversión como tal para el tema del trade si no pones a operar nada no ganas nada lo que pasa es que si no haces nada pues no ganas nada ¿sí? así es correcto gracias con todo gusto estimado Bonifacio vamos con vamos con Robert Sarango que tiene activa su cámara no les vamos a dar la cámara la la palabra para las personas que no tengan activa su cámara por favor vamos con Robert Sarango vamos a ver dónde estás dónde estás aquí estás aló perfecto Robert cómo estás buenas noches buenas noches gracias mi líder bueno yo soy ecuatoriano una preguntita por ejemplo yo en esto de broker no sé mucho y quisiera aprender un poco aquí por ejemplo si yo entro con la licencia de 100 dólares fuera de esos 100 yo tengo que tener unos 100 más para ingresar al broker o con los 100 ya se puede puede trabajar muy buena pregunta estimado Robert buenas noches primero que todo recordemos que el valor de la de que estamos nosotros como quien dice como adquisición del software como tal eso es eso no es inversión ya no es inversión Robert eso va a depender mucho prácticamente la licencia por eso hay gratuita hay de 50 dólares de 100 dólares porque hay montos techos máximos para poder invertir entonces ahí se sugiere estimado Robert que no compres una licencia por comprar si no tienes definido ya un capital de trabajo como tal es como recomendación no por no por venderte el software el producto como tal yo te voy a decir mira Robert compra la licencia de 400 dólares ejemplo ya pero tú no tienes si no solo 400 dólares si compras la licencia de 400 ya no tendrías capital de trabajo entonces yo te recomendaría que compraras la licencia de se me ocurre de 100 dólares y pones los 300 dólares como capital de trabajo y así vas entonces hay diferentes tipos de licencias para diferentes tipos de capitales como tal estimado Robert ya ok ok gracias con todo gusto estimado vamos con el estimado Osvaldo como estás Osvaldo buenas noches que gusto saludarte hermano hola estimado Luis muy buenas noches muy buenas noches Mauricio y a todos los que se encuentran en la sala felicitar felicitarte Luis este una excelente presentación se ve la experiencia que tú tienes ya en este tipo de negocios simplemente yo quería acotar un poco a esto sobre el tema de tu de tu conferencia de hoy sobre la presentación del negocio hay cosas que si debemos tener muy en cuenta las personas que no conocemos a profundidad del tema del manejo con los brokers y tampoco las inversiones en este tipo de negocios porque son muy diferentes al tipo de inversiones que han hecho algunos a nivel de plataformas que entregamos el dinero a las plataformas y como decía Luis hay unas que duran un cierto tiempo y otras que desaparecen y se nos van con nuestro dinero en este caso en este caso siempre vamos a tener nosotros nuestro capital inamovible en nuestro broker y este capital nos va a ir produciendo mes a mes mes a mes mes a mes y siempre vamos a tener el mismo capital en el momento que nosotros decidamos sacar ese capital ese capital lo podemos hacer ¿por qué? porque tenemos el control en nuestras manos del dinero entonces eso da seguridad para invertir en este tipo de negocios pero como dice Luis ningún negocio es seguro hasta los bancos lo han quebrado hasta los negocios tradicionales quiebran si hay un mal manejo este si un negocio entra le roban se pierde si le genera un incendio y no estuvo asegurado se pierde bueno ni la vida no está segura pero lo más importante que es en cada negocio que vayamos a hacer en primer lugar veamos con qué persona yo me voy a referir porque si esa persona a la cual yo me voy a con cual yo me voy a registrar no entiende nada cómo me puede guiar a mí para yo hacer este tipo de negocios entonces qué es lo que debemos de hacer regla número uno primero unirse a las personas que realmente conocen y manejan muy bien el negocio que son honestos que son responsables porque se está formando un gran equipo y yo estoy muy agradecido de estar en el equipo de Luis Arango ¿por qué? porque tenemos capacitaciones permanentes tenemos asesorías permanentes tenemos tutoriales con todo eso nosotros no necesitamos preguntar casi nada absolutamente nada cosas mínimas pero las personas que a pesar de que se les pasa la información a los grupos a pesar que se les invita a los Zoom hacen caso omiso a la información que se les envía hacen caso omiso a un Zoom y después están que quieren que les enseñen todo no es así los negocios no sé si me equivoco Luis pero nosotros queremos formar aquí personas responsables que sepan hacer el negocio y cuando uno quiere que su negocio le vaya bien uno tiene que esforzarse tiene que aprender dominar el negocio ¿para qué? para que este negocio le produzca entonces pongamos toda la carne al asador como se llama y hagamos el negocio este es uno de los negocios que para mí es una bendición en el año 2022 que nacemos con pie derecho y recién estamos en las pruebas esto recién empieza esto recién empieza recuerden que en tres meses en primer lugar la cantidad de gente que habrá aquí y después la cantidad de dinero que estarán ganando las personas que aprovecharon esta oportunidad en estos momentos y en este mes muchísimas gracias Luis y bienvenidos a todos ustedes muchas gracias a ti estimado Osvaldo la verdad viniendo de una persona como tú ese tipo de palabras pues realmente son más que bien recibidas son son ese consejo que que realmente cualquier ser humano necesita estimado Osvaldo realmente eso es lo que necesita en lo que necesitamos todos de repente que nos jalen las orejas para poder este entender ¿no? para poder entender y vaya un llamado de atención a todas las personas que que realmente vamos a esperar vamos a esperar a que ya las cosas funcionen para empezar recién ahí a ver la posibilidad de ingresar no acá ¿qué hizo Expermome hace tres semanas? Expermome nos dice miren ahí hay la posibilidad de que pueda separar una posición y ya está estamos hablando al día de hoy aproximadamente 20 mil cuentas activas ya y eso que no ha iniciado oficialmente el proyecto de Expermomen al público entonces las personas como hizo Osvaldo quienes se registraron bien por ellas quienes tomaron su posición y aparte de tomar posición empezaron a compartir con sus amigos con su demás gente oye mejor todavía porque este proyecto todavía no ha iniciado el día de hoy desde la misma mañana desde las seis y media de la mañana no hemos parado a través de dar Zoom presentación con uno con dos con cinco hemos estado ahí ahí yo créame que estoy que ya me caigo del cansancio realmente pero pero es esto es como le decía a mi socio de Colombia a Danilo Neira le digo esto va a pasar durante tres meses si quieres tus resultados esfuérzate por lo menos tres meses tres meses donde tú vas a tenerle que pedir permiso a tu novia tienes que pedirle permiso a tu esposa si por el caso apoyo a tu esposa de que oye se vienen tiempos tiempos complicados en el tema de trabajo pero van a valer la pena van a valer la pena quienes hacemos redes quienes hacemos equipos sabemos que esa partecita de los diez niveles realmente es donde donde todo donde todo absolutamente todo tiene sentido entonces ahí es donde viene la parte bastante importante estimada Yolanda Rivera vamos a darle la palabra Yolanda que les parece una damita por fin estimada Yolanda que tal buenas noches con todo gusto abra su micro por favor Sí buenas noches este para mí es un una pues una oportunidad de negocio he andado en otros proyectos de multinivel pero me está generando pues interés no no aún no me he inscrito pero sí puede ser una posibilidad ya lo que yo quiero recomendar ¿sí me escuchan? Sí perfectamente estimada Yolanda lo que yo quiero recomendar yo soy docente y muchos de nosotros tenemos muchas dificultades para entendernos con el con el con esto de la computación este mover pinchar este y siendo yo docente sí se me dificulta entender un poquito esta situación ¿no? Ese es por un lado por el otro lado tenemos canales perceptivos de de aprendizaje yo para aprender necesito anotar necesito este a fuerzas escribir para que se me quede se me grave lo que estoy aprendiendo entonces este yo sé que la la participación del compañero que me antecedió este también siento que es importante porque nos está diciendo que hay herramientas donde podemos aprender siempre y cuando tengamos la voluntad y la decisión de hacerlo pero sí tenemos que considerar que que tenemos diferentes canales de percepción o de aprendizaje y yo me gustaría que nos dieran o que hicieran un este manual o o un pues un taller pero así este un poquito más lento si pudiera para que empecemos a empaparnos de todos los conceptos que ustedes están manejando y que son conceptos en inglés que para mí realmente me cuesta entender este y yo sé que que a grandes rasgos es una empresa este pero sí me gustaría conocer realmente quiénes son sus fundadores dónde está la cabeza dónde está el centro de 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 cómo se puede decir la ubicación no sé parte un poquito conocer más la empresa este entiendo yo que que se le tiene que pagar por los servicios que nos está ofreciendo no sé si alcancé a escuchar mal o entendí mal pero se le paga a la empresa y se le paga al 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 se me fue el nombre ay cómo se llama o sea tenemos que dígame nomás se le paga a la empresa por manejar y se le paga al broker ya me acordé broker si es cierto tenemos que pagarle esos dos este canales empresa y el broker cuánto se nos debe cuánto se lo debe de pagar ya perfecto y una pregunta la segunda pregunta la segunda pregunta es una vez que yo entro con con 100 dólares este cuánto tiempo en cuánto tiempo empiezo a ganar muy bien sí ok vamos vamos respondiéndole directamente en base a la a la pregunta primera no estimada Yolanda y queridos amigos y queridas amigas teleaudiencia como quien dice no cuando nos referimos al tema de poder pagar o no pagar directamente una licencia ya queda criterio estimada Yolanda del usuario hay diferentes tipos de licencias o de software como tal o de permisos de trading que tiene la empresa eso es lo que tenemos prácticamente desde un permiso gratuito hasta un permiso que vale 12.800 dólares usted dirá Yolanda o cualquier amigo o amiga de la sala dirá pero por qué cuesta tanto porque habemos personas como yo como Mauricio como Osvaldo que construimos equipos y eso nosotros lo que queremos hacer es cobrar los diferentes niveles entonces por ende es que la empresa para poderse mantener solvente es que realmente aplica esa particularidad estimada Yolanda ¿sí? de poder cobrar de poder ofrecer un producto como un software que se conecta para operar en automático es decir la persona no va a hacer absolutamente nada sino solo conectar su cuenta ¿sí? ahora sabemos que cualquier cualquier persona perdón cualquier sí cualquier persona puede ingresar a determinado broker y este broker le va a ofrecer un sistema de auto trading pero ¿qué pasa con ese servicio que ofrece X o Y broker? la mayoría no duran ni un mes y terminan quemando las cuentas estimada Yolanda es decir liquidan su cuenta la la desaparecen como quien dice hacen arte de magia y se quemaron los fondos por ahí va la cosa entonces ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa con el equipo de master traders que tiene la empresa? es que son traders realmente que están en la liga top 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 de master trading y es donde realmente ellos no ponen en juego como quien dice todo el capital de su cuenta como tal que la pueden quemar en un día no pasa eso estimada Yolanda ahora estas personas estas personas realmente de ahí de su ganancia es que hacen que no es que se le retenga sino que usted mismo al término del fin de semana se le va a pasar un voucher de cobro por parte de Expermoment para que transfiera el porcentaje que es de acuerdo a su licencia en base a lo ganado nada más eso estimada Yolanda ¿sí? en el tema en el tema de las de la segunda pregunta me trató de si me la recuerda disculpe Yolanda sí este bueno ya sé ya me contestó la casi la pregunta pero si me me interesa conocer este la empresa donde donde está radicada ok ok Yolanda y amigos la empresa como tal se está gestando todavía ¿sí? se está gestando estamos en una fase pre del lanzamiento como tal el lanzamiento oficial se va a hacer realmente el 30 de enero se va a hacer el lanzamiento oficial y lo más seguro que la empresa como la en este caso el corporativo es de México empiece por México estimada Yolanda ¿sí? la ciudad no me la consulte porque no me la sé pero todo todo radica directamente desde México para acá ¿sí? entonces estamos hablando estamos hablando de que todo todo viene desde allá y todo el servicio todo todo el aparataje corporativo directivos y demás se está gestando todavía lo que se tiene es toda la parte operativa que es la esencia ¿sí? entonces por ahí justamente es que va va la cosa como quien dice eso es todo estimada Yolanda una tercera pregunta se me ocurrió este yo me inscribo y alguien me debe de asesorar porque pues es algo nuevo ya ¿qué tiempo tengo yo para tener invitados y meterlos también? no no tiene límite de caducidad como quien dice oye tienes que traer obligadamente a uno dos no no nadie está obligado a traer ni a uno ni a dos nadie si usted quiere traer puede traer después de tres meses seis meses que probó el servicio le gustó recién ahí empieza el voz a voz lo puede hacer desde ahí sin ningún problema aquí ojo con esto Yolanda nadie absolutamente nadie está obligado a traer absolutamente a nadie a la organización ¿sí? eso estimada Yolanda vamos con otro participante para darle también vamos con Alex Sandoval ¿cómo estás? buenas noches Alex activa tu micro brother ¿cómo estás? buenas noches qué gusto Alex Sandoval desde Perú sí yo soy nuevo en esto me estaban hablando de este proyecto y la verdad que quisiera conocer a profundidad mi pregunta es si compro una licencia por decir de 100 dólares pero tengo el objetivo de más adelante comprar una de 400 o algo así ¿se puede hacer o no se puede realizar? eso es eso es uno ahora la segunda pregunta sería este o sea las las ganancias por inversiones es del capital más no de la licencia ¿no es cierto? si yo no quiero participar ya en algún momento ese dinero que compró la licencia este ¿se puede recuperar o no? y lo tercero que quería mencionar es como una sugerencia si las presentaciones nos podrían compartir ¿no? o quedan grabadas o tal vez hay algún este espacio en YouTube para poderlos analizar de poco a poco ¿no? esas eran las preguntas que quería hacer muchas gracias perfecto estimado Alex bueno vamos con la primera con la con la primera prácticamente sobre las licencias prácticamente todo va por las licencias estimado estimado Alex ¿no? y sobre los videos ahí estamos perfecto mira te lo voy a te voy a resumir la respuesta del tema de las licencias ¿no? si bien es cierto las licencias como tal no se pueden si tú adquieres cualquier tipo de licencia como tal se me ocurre el día de hoy adquiriste es una de 50 dólares estimado Alex pero ¿qué pasa? ¿qué pasa mañana? yo quiero quiero cobrar desde mi segundo nivel segundo o tercer nivel compro la de 100 ¿sí? porque inclusive hay esta parte importante también aquí y ojo con esto Mauricio y Osvaldo y más amigos y amigas la persona compra una licencia pero no puede no tengo no quiero invertir en el copy trading no lo hace solo hago estructura lo puedes hacer sin ningún problema ¿sí? ahora en base a la en base a la en base a la pregunta de que si hay devolución por la licencia porque ya no quiero usarla no si tú la adquieres estimado Alex eso es indeterminado tú puedes dejar de usarla el servicio de copy trading por un tiempo y después volver sí porque tu licencia es prácticamente indeterminada ¿no? no tiene no tiene fecha de caducidad ahora cada año se va a cobrar una actualización más que todo de 25 dólares pero eso es anual como todas las empresas te cobran ¿no? entonces esa partecita importante de destacar estimado estimado Alex referente a las licencias ¿no? en el tema de los videos estamos siempre subiendo bastante contenido estimado Alex a las redes sociales sobre todo a YouTube estamos subiendo mucho mucho contenido en lo que respecta a los diferentes procesos que conlleva todo el esquema de tanto de afiliación al al broker Agnes a los diferentes brokers a la misma plataforma de Expermoment o sea estamos con todo eso todos los días todos los días todos los días a cada momento entonces sí efectivamente más bien les invitamos te invito a ti Alex y a todas las personas realmente a que a que nos comuniquemos con nuestros upline ¿no? con nuestros patrocinadores por favor para que en este caso se les aclare las dudas que tengan al respecto vamos con la última participación en este caso del señor Eder que tiene la cámara abierta señor Eder ¿cómo está? buenas noches buenas noches ¿qué tal estimado Eder? bien pues para felicitarlo porque excelente presentación mi pregunta es la siguiente ¿cómo después de que yo tengo ya mi cuenta de broker ¿cómo la conecto a la plataforma de Expermoment? perfecto perfecto estimado Eder normalmente hay un tutorial bueno hay muchos tutoriales entre ellos este cada equipo normalmente estamos grabando diferentes tutoriales estimado Eder ¿sí? una vez que tú adquieres la 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 membresía en este caso en 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 Expermoment lo que haces nada más es conectar la cuenta de de Expermoment como perdón de tu broker con la estrategia de Expermoment Expermoment como tal te envía un un archivo el cual ya hay tutoriales de eso para poder hacer la conexión como tal eso normalmente te demora unos 10 minutos a 15 minutos en hacer el proceso de conexión y pues realmente ya empieza el tema del copy trading a funcionar sin ningún problema la otra pregunta es cuando yo tengo ya el dinero el dinero en mi cuenta ¿qué debo hacer para hacer las operaciones? no es que tú no tú no haces operaciones estimado Eder al momento que tú conectas ya todo el trabajo es en automático absolutamente todo es en automático ya no no es que tú haces operación alguna no conectaste dejaste desconectada la cuenta de MT4 al tema del software de la empresa y pues ahí es donde ya empieza la magia como tal muchas gracias con todo gusto yo creo que vamos terminando ya ya vamos una hora y cuarta en sala vamos estimado Rolando contigo terminamos ahora sí ¿cómo estás brother? qué gusto buenas noches qué tal un saludo desde México tengo dos preguntas puntuales la primera cuando se llega al tope de ganancias permitidas dependiendo de cada licencia se tiene que hacer el upgrade forzosamente o se puede retirar para poder liberar ese tope y seguir utilizándolo la segunda la licencia gratuita es hasta que sea el día del lanzamiento es decir hasta el 30 de enero ya perfecto mira el tema de los topes el tema de los topes eh tengo un segundito perfecto el tema de los topes realmente cada semana tú tienes que no es precisamente qué sé yo lunes y martes eh generaste eh cierto volumen de profit ¿no? y no porque es lunes y martes y ya generaste un profit que supera lo lo que se pensaba ya ahí tienes que hacer el retiro no independientemente del profit que tengas lunes martes miércoles o jueves el día viernes la persona liquida su cuenta el día viernes expert moment agarra y le dice al usuario mire señor eh señora usted este generó tanto por favor le corresponde pagar tanto ah ¿qué pasa que la persona no quiere pagar? no pasa nada solo que ahí agarran y te desconectan la cuenta y eso es todo no ha pasado nada y dejas de usar y quedas vetado prácticamente en la compañía ¿ya? correcto ahora con el tema de las licencias gratuitas y todo esto realmente se nos informó a nosotros que para hasta el 30 de enero que es el lanzamiento oficial que se prevén muchísimas mejoras muchísimas mejoras y muchísimas más opciones a todo el escenario que realmente se viene estimado Rolando y equipo y pues ahí es donde viene toda la parte realmente importante ¿no? y es de que ahora mismo la persona puede con su licencia gratuita invertir lo que quieras Rolando lo que quieras si quieres invertir mil cinco mil diez mil veinte mil lo que quieras lo puedes hacer y no te va a cobrar comisión esta semana ni la otra pero a partir del 30 en adelante ya aplica el plan de compensación ya aplica a partir de ese momento ya aplica según tu licencia va a aplicar monto de inversión y cobro de comisión de por profit ojo con eso ¿sí? eso estimado Rolando de acuerdo muchas gracias con todo gusto hermano vamos a vamos a darle la última a Samuel ¿qué carajo? ¿sí o qué? estimado Samuel habla su cámara por favor perdón habla su micro ¿cómo está? buenas noches buenas noches equipo de verdad que me da un gran gusto participar por primera vez en este negocio sé que para todos los que están escuchando o para la gran mayoría es algo novedoso personalmente para mí sí lo es novedoso ya que este negocio a veces nos pareciera fácil pero si bien es cierto que el trader o el corredor de este de esta actividad necesita necesita ciertas herramientas creo que en este momento de alguna forma los líderes que están haciendo están haciendo este informe o están realizando este curso de capacitación para de esta forma pues puedan estar mejor preparados las personas que vamos a integrarnos a este grupo para ello yo quisiera de verdad que pueden haber más herramientas de trabajo más herramientas de alguna forma para estar mejor preparados mejor preparados para enfrentar o para ya afrontar en sí el día que empieza pues a dar el funcionamiento esto más que dudas yo quisiera que nos puedan facilitar pues esas herramientas de trabajo como por ejemplo usted dice de que va a trabajar en automático el dinero que vamos a invertir bueno ¿cómo es eso? de verdad que en esa parte todavía aún tengo dudas ya que cuando uno contrata este software porque se supone que es un software la que se va a contratar la licencia y en esa parte también usted tuvo una respuesta muy correcta respecto a que si podían devolver la licencia o el pago de licencia eso no puede ser ¿no? porque de acuerdo si cualquier persona saca una licencia por ejemplo para aperturar una tienda o un negocio del municipio o de una institución que el estado pues le otorgue esa potestad ya no se la devuelve es decir ¿no? o sea yo sabes que he dejado mi negocio y ya estoy ya nomás he trabajado y voy al municipio o al a donde otorgan esa licencia voy y le digo sabes que ya no ya no voy a utilizar entonces ya no hay retorno ya no te va a decir ah ya trabajaste hasta acá y te la voy a devolver ya no hay eso en esa parte usted tiene mucha razón ¿por qué? porque es una licencia para utilizar eso si usted no lo utiliza bueno pues no y también en esa parte también tiene razón puede trabajar por otro medio lo que usted dice ¿no? los creo que lo llaman ir ir sumando más más personas ¿no? o captar más personas y de ahí ganas pero sin embargo y este bien claro pero yo quisiera que en esa parte donde a mí no me queda duda de esa forma de que que trabaja en automático es decir yo invierto 100 dólares digamos después de cuánto tiempo o sea yo invierto hoy día digamos hoy día es lunes acá en mi país hoy día es lunes tal vez en otro país ya sea martes pero sin embargo yo invierto hoy día lunes invierto 100 dólares esos 100 dólares tengo que tenerlo por la semana o durante la semana lo tengo o yo puedo tal vez el día miércoles o jueves o pasado mañana ¿no? ¿puedo yo que le digo hacer una nueva inversión ese mismo dinero ¿no? durante la semana lo puedo estar jugando en una otra otra actividad digamos el oro el petróleo no sé no sé cómo lo hace quisiera que me explique esa parte por favor muchas gracias creo que sí Samuel bueno es muy es muy es muy simple todo esto ¿no? y es de que cuando usted se mete a soldado tiene que aprender a marchar ¿sí? ahora ¿a qué me refiero con ese con ese dicho ecologial ¿no? de que cuando nosotros si nosotros decidimos invertir dentro de de este escenario de negocios sabemos que sabemos que las políticas más que todo de de trabajo son cada viernes se hace los cortes cada viernes entonces yo no me estoy preocupando el lunes el martes el miércoles el jueves en ver en ver mis resultados en tratar de sacar porque realmente el propósito de esto es cada viernes se hace las liquidaciones de cada cuenta y de lunes a viernes se opera en diferentes activos en diferentes divisas ¿sí? porque hablamos del tema de mercado de forex y materias primas que es donde realmente aplica directamente el tema operativo entonces por ahí va la respuesta estimado Samuel aquí no hablamos de que nosotros podemos podemos sacar realmente nuestro dinero el día miércoles pero ¿qué pasa? el día el día domingo nos desconecta nuestra cuenta porque si bien es cierto nosotros nos metemos acá a un escenario de negocios de inversiones y pues sabemos que las políticas son cada viernes ah no yo entonces sé que el día viernes voy a hacer la liquidación y el día viernes ya liquidando todo yo puedo desconectar ahí mi cuenta sin ningún problema y volverme a conectar después entonces eso estimado Samuel una última pregunta yo tengo conocimiento de que el mercado de valores trabaja las 24 horas del día y lunes a viernes los 7 días de la semana no de lunes a viernes amigo ¿sí? de lunes a viernes me habían dicho eso de que el mercado de valores trabaja todos los todos los días de la semana no el escenario el escenario de las divisas materias primas y demás hay algunos que no trabajan sí pero generalmente vemos que sí trabajan hay ciertos ciertos mercados que trabajan de lunes a domingo sí pero son por ahora no estamos trabajando esos mercados ya entonces simplemente lo que usted me dice es que yo pongo o invierto en oro o invierto en petróleo no 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 usted no va a invertir estimado Samuel usted no va a invertir o sea es que usted no va a hacer las operaciones eso le va a dar haciendo el equipo de operaciones como tal de acá de Expermoment usted no va simple y llanamente usted va a poner a conectar su cuenta y quienes le trabajan quienes hacen las operaciones es el equipo de Master Traders usted no va a hacer absolutamente nada no necesita tener conocimientos en materias primas que en oro que en petróleo que en divisas no absolutamente no es decir yo yo simplemente invierto pero ahí para mí hay una incertidumbre en cuanto a lo que es cuánto voy a ganar digamos invierto 100 dólares hoy día lunes y cómo sé que va a ganar otros 100 dólares el día viernes es que no sabemos ni usted ni yo sabemos eso esa es justamente la verá mi estimado Samuel con todo el respeto sí sería bueno que le pida información más detallada a la persona que le invitó porque estamos redundando en la misma información que ya hemos dado en la presentación mi estimado Samuel y pues sería prudente que se dirija la persona que le invitó a esta sala inclusive a todas las personas que están todavía en sala por favor quienes no estén activos dentro de la organización de expert moment pues por favor comuníquense con la persona que les invito para que les facilite más información que tengan una bendecida noche todas y todos nos vemos Dios mediante el día de mañana en dos presentaciones a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche horario Perú Colombia y Ecuador bendiciones para todos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.